y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos una vez más a dragon ball legends en esta ocasión gente les quiero compartir por acá las preview de los personajes en este caso bueno vamos a tener a gohan super saiyan gohan del futuro transformable que está genial y bueno por aquí nos dan una pequeña descripción de lo que va a hacer el personaje en este caso por aquí nos dice que va a venir con su special skill en este caso el derribo demoníaco con esto con la carta verde vamos a obligar al rival a que cambie de personaje y vamos a extender su contador para cambiar de personajes en 10 segundos eso está genial también me estaba saltando esta parte gente y es que con su main ability vamos a recuperar aquí supongo que nos estará dropeando una carta ultimate o la carta está del más 5 ya que por acá nos dice que bueno bloqueamos al enemigo y lo derrotemos con el más 5 de momento es todo lo que tenemos mientras yo estoy acá hablando ustedes estarán viendo la preview del personaje y bueno vamos a pasar al siguiente no simplemente les dejo la preview y pasa el siguiente el siguiente personaje gente que vamos a tener es goku black que también ya tenemos por acá la preview estuvo esperando que bueno sacaron la preview del tercer personaje para grabar y bueno por aquí tenemos que el nuevo goku black va a tener la habilidad de esta del cover change en este caso bueno ya saben que el cover change es que cuando te están haciendo un combo y cambias de personaje entre el otro personaje a cubrirlo no ya saben y la habilidad de goku black en este caso estaría cortando el daño que nos pueden causar y tal entonces creo que está bastante bien espero tenga buenas estadísticas ya que black es un personaje que está bastante chido no a la mayoría les gusta incluyéndome con esta habilidad según esto vamos a recuperar una porción del daño que tomamos del enemigo combo y se va a bufiar lo que entiendo lo va a traducir gente porque igual estoy hablando por las mentiras y vamos a tomar un vamos a tomar el daño del enemigo y nos vamos a bufiar nuestro propio daño entonces se mira que va a estar bien y el último personaje gente que tenemos por acá es sanguía no si se pronuncia así en extreme que de hecho fue el primer personaje que pusieron por acá en twitter y en facebook supongo la preview por acá nos da una pequeña descripción también como siempre traducido nos dice esta belleza mortal no solo se potencia con una variedad de mejores de mejoras ofensivas sino que también mejora a los aliados y bloquea el camino del enemigo cuando es derrotada si bojack es miembro de batalla obtendrá aún más mejoras se bufiará si va en un team con bojack me acabo muy claro por el tema de la traducción lo voy a leer un poquito más gente ok leyéndolo directamente desde inglés desde el idioma inglés nos dice que se bufea a ella bufea a los aliados también y bloquea al enemigo para que no pueda cambiar de personaje cuando ella es derrotada según esto entonces se mira bastante interesante no dice cuántos contadores va a durar el personaje del rival bloqueado cuando ella muere es a lo que logro entender gente como siempre se me equivoco y tal me lo pueden dejar en comentarios la corrección y de momento sería todo my friends simplemente compartirlos por acá la preview también la pequeña preview de la descripción que nos dan por acá y sería todo gente no sé si mañana siga hablando de estos personajes yo creo que no porque pues ya no hay nada de qué hablar hasta que llegue el update en este caso sería el miércoles y bueno yo voy a ir dejando el video hasta aquí gente como siempre like y suscripción me ayudan bastante yo soy driver espero que tengas un excelente día y nos vemos hasta la próxima y